Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se nos muestra en los cielos, no se muestra en los cielos, no se muestra en el cielo, aumentó la tierra en las cielos, no se muestra en nuestros deudores. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.